Ok, no soy maestro, soy tu compañero y hermano de estos. Ahora, lo que dice New York tiene toda la razón, en vida. Por eso les pido y les exijo a ustedes un homenaje para estos dos güeyes que se nos van a ir rápido. Antes, ahí es su cumpleaños, ahora es 29. Hay también, hay gordos que también se mueren. Y no caben ni en la caja.